Imagínense estar manejando y que su auto se atolle en este peligroso hueco Lo triste es que no hay rastros de arreglos más allá de lo que han puesto los propios vecinos Han rellenado el hueco con basura y desechos orgánicos Los carros pasan como si nada, no han puesto un cono, no vemos nada para anunciar que hay este peligroso hueco en medio de la vía Las personas que transitan la zona están al tanto del hueco y de la clara negligencia municipal Un mes está, el alcalde no hace nada Más de dos años o tres años Más de dos años que está ese hueco ahí Se ha vuelto a hacer después, después de dos años se ha hecho vuelta nuevamente Porque cuando han terminado la obra nomás nuevamente se ha abierto y ahora se está haciendo hueco ahí Está mal porque puede ocasionar un accidente Justamente antes un carro se ha metido Sí, ¿y qué pasó? Se atolló en el hueco Sí, se atolló El hueco en medio de la pista no es poca cosa y no es un pequeño hueco fácil de esquivar Es imponente y los carros tienen que maniobrar para rodearlo Casi no hay aviso del hueco Con los baches puede malograr la transmisión Terrible ahí, un carro pasa rápido, una moto y puede ocasionar un accidente ahí Un grave accidente, o sea, no, esto no es broma Para los motorizados, ¿no? Mientras recorríamos el otro extremo de la calle, al parecer alguien notó nuestro interés en el presente peligro Y puso un cono en el palo de advertencia del hueco Aquí en las intersecciones de Chota e Hilo hay un gran hueco en medio de la pista Hemos estado aquí hace unos 20 minutos Y sin darnos cuenta ha venido alguien y le ha puesto un cono como medida de prevención Como podemos ver, el cono está totalmente roto No sé si lo han puesto para que la gente vea más que hay algo obstruyendo la pista Pero definitivamente no va a solucionar este hueco que ya viene estando acá Según algunos peatones, por dos años, dos meses o una semana Nadie se asegura cuánto tiempo ha estado este hueco acá Lo que se sabe es que es altamente peligroso Miren qué desastre Y no hay nadie de la municipalidad tratando de solucionar este peligro Para los peatones, para los carros Hace unos minutos, la municipalidad de Lima emitió un comunicado sobre el problema Parece que tomarán las riendas del asunto Esperemos que lo solucionen y pronto